para conectarnos ya habíamos platicado del usb que es el que casi todos usan pero también está el del cable de red con este cable de red nosotros podemos tener hasta 90 metros en la parte de atrás hay unos puertos ethernet tenemos la la interfase la cual nosotros la tenemos aquí es importante que cuando pidan la interfase la pidan para el 428 o para los 216 418 porque es diferente es diferente es diferente tiene un terminador ese va en el puerto de salida del procesador lo que hacemos es conectar en la parte de atrás el terminador en el link vamos a meter el cable y una vez que tenemos el cable vamos a ir al a la interfase la interfase es la que nosotros conectamos a la computadora perfecto y ahí ya nosotros nos podemos comunicar vamos a ir a la pantalla de la computadora vamos a ir primero a remote no tenemos que cambiarlo primero a rs 232 vamos a ir a device online nos podemos conectar así como te digo podemos cascadear dos procesadores podemos tener un esclavo y aquí nos conectamos al máster del máster ya podemos tender nuestro cable en ese caso que haga que hacemos la la cascada tendríamos que tendríamos que decirle al otro que es esclavo este sería el máster ya nos podríamos conectar directamente desde aquí ok entonces bueno ahorita le ponemos un cable de red vamos a cambiarnos vamos a buscar aquí ds 428 y esta es una de las ventajas si no te sirvió el cable puedes ir aquí directamente te conectas a la red wifi excelente no pues si de cualquier modo lo si te puedes conectar esta clave es una clave general casi todos traen en la misma solamente vas al al menú te conectas vas a ir al remote vas a ir a está conectando esto toma algunos minutos te digo ya cuando haces el ajuste ya estás trabajando pues ya nada más estás monitoreando no aquí ya lo apareció sí ok entonces es algo y una de las cosas que que te pueden servir ya lo leyó ya me apareció del lado izquierdo y si ves me dice que es el id 1 si yo tuviera más aquí me aparecerían los demás selecciono le doy al botón colectar y ya se cargó y ya lo tengo conectado así ya desde aquí inalámbricamente me puedo conectar y esa es una de las grandes ventajas de usar este tipo de equipos muy bien vamos a pasar también tenemos aplicaciones para para el ipad ahora vamos a quitar este este cable lo vamos a pasar al ipad para conectarnos bien al ámbrico a nuestro a nuestras aplicaciones también acepta hdmi el ipad hay una hay un convertidor pero bueno esto es para que lo veamos todos cómo nos podemos conectar si vamos a configuraciones vamos a ir a wifi y estoy conectado lo único que tengo que hacer es buscar mi aplicación voy a ir a la lupa le voy a dar search y ya lo encontró del lado izquierdo igualito que la aplicación pero más rápido seleccionó si es mucho más rápido con el wifi que con el cable muchas veces y ahí ya estoy de hecho si necesito motear si necesito ecualizar ya lo puedo hacer directamente desde aquí y ya lo hacemos con nuestra aplicación está la aplicación para ios tenemos para para android también para android esa es una aplicación que es lo buscan y aparece como jmm y synthetic ahí lo pueden descargar es muy parecido a lo que vimos en ios la verdad sinceramente es más estable en ios que en android por muchas cosas y pues bueno como ves amigo excelente 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 trabajo ahorita el ejemplo que pusiste de si fallo el cable wifi wifi exactamente si estás es la ventaja es la ventaja bueno tú sabes me ha pasado que en algunos shows te tienden el cable ya está todo puesto y no sabes si no le ponen el yellow jacket como le dicen muchos pasa un coche o el de la cerveza y te lo truena y luego qué haces porque son cables delgaditos son cables de red a menos de que lo tiendas como un el famoso tendedero ya se conectó ya está ya está conectado y si ves estamos trabajando con las dos estamos con él y de hecho si el otro lo tendríamos con cable ver lo soporta si te conectas con el usb lo soporta y este a cuántos metros de lo hemos hecho a 50 metros en espacio libre y sin problemas se conecta y